El 21 de abril de 1963 nació Nuestro Sinterfor, una entidad especializada en apoyar de manera global la formación vocacional, la formación técnico-profesional de las personas que se habilitan para el empleo productivo. Estos 60 años han sido de éxito en América Latina y el Caribe. Sinterfor ha desarrollado la formación técnico-profesional a través de grandes instituciones que se han creado en nuestro continente y que una muestra, por ejemplo, la que yo dirijo, el Infotep, en estos años, ha caminado acompañado y de la mano de Sinterfor. Larga vida para nuestro Sinterfor. Felicidades a todos los institutos que formamos parte de este ecosistema de la formación técnico-profesional y desde ya nos preparamos para una gran celebración de este 60 aniversario que será en Punta Cana, República Dominicana, donde se celebrará la próxima reunión técnica de Sinterfor. Así que espero a todos nuestros invitados para darle un abrazo y brindar por los 60 años de nuestro Sinterfor y por nuestra Organización Internacional del Trabajo.